Acá hay 5 mil dólares. Cuando me entreguen al bebé, les doy otros 5 mil. Doña, ¿y mi esposa va a correr algún riesgo? No, no, ninguno. Lo que le van a hacer es un implante de una embrión en el útero, eso no tiene ningún riesgo. ¿Y lo del semen? Pues, ¿de quién es el semen si se puede saber? No, no se puede saber, eso es parte de las condiciones. ¿Y dónde van a ser el niño? Van a ser en mi casa, pero yo le aseguro que tengo un equipo médico mejor que el de cualquier clínica. Los jurados van a ser Felipe Neira, Isabela Londoño y Cristian Mercado. ¿Nos conocen? Sí. ¿Pero sabe cuál conozco yo? Isabela Londoño, esa es la que sale después de las noticias, que presenta las cosas de moda, que es periodista de moda. Ah, que es flaquita. Que es medio cuchilla. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si está ella, si está el otro y si están 20 más. Que estén los que sean, vos tenés que llegar y dejarlos con la boca abierta. ¿Listo? Ser más inteligente que las otras. No vas a responder lo mismo que responden todas. No, ¿qué? O sea, no. No entiendo por qué me miras a mí. No, 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 no. No haber dicho no vas a responder lo que yo respondí cuando me tocó en el reino, más o menos. No fue a propósito. No, es que ¿saben qué me preocupa? Que si en esa época compraban la corona, nosotros conocemos muy bien a Daniela, seguramente ella va a querer comprar la corona también. Pues, Cata, es posible. Por la plata baila el perro. Y ella, pues, la tiene toda. Así que es lo más probable. Si eso pasa, nosotros, pues, no podemos hacer nada. Porque comprar una corona no lo vamos a hacer. No. Muy bien, mi amor. Vamos a caminar siempre mentón arriba, espalda recta. ¿Qué? Divina, Dani. ¿Te gusta más? Mi señora, mírela. Es perfecta. Yo veré mi vida. Vamos a salir. No cabe duda de que va a ser la reina. Vamos a brillar. ¿Más le vale porque para eso le pago? Permiso. ¿Cómo nos fue? Muy bien, señora. Al tipo le quedó claro que tiene que colaborar. ¿Y le pagó? Recibió toda la plata sin problema. ¿Lo grabó? Claro que sí, señora. Mi patrón medio creo que le entregara el dinero sin colaborar. ¿Doctor Cristian Mercado? Sí, soy yo. Mucho gusto. Vengo de parte de Lucho, el maquillador. ¿Quieres tomar algo? No, muchas gracias. Así estoy bien. ¿Está bien? Yo simplemente vine a traerle este encargo. Ahí en el fondo de la bolsa va a encontrar el nombre y la foto de la persona que tiene que ganar. Se llama Daniela Barrera. Si logra convencer a otro miembro del jurado, va a recibir el doble de esta cantidad. ¿Sabe una cosa? Yo, no sé, yo acabo de llegar y... aquí al hotel y no, no, no conozco a los otros jurados. No sé. Hágalo intento, doctor. Hágalo intento. Yo sé que si lo hace, lo va a hacer muy bien. Oiga, ¿y si no lo hago, qué pasa? Pues ahí sí vamos a tener un problema, mi doctor. Porque nosotros sabemos que usted compró el título de médico esteticista en el Brasil. Sería una lástima que todo mundo se enterara, ¿no le parece? Aquí está la grabación. Muy bien. Es nuestro entonces. ¿Qué hiciste, Santi? Ay, mi gata. Ni muerto te dejo ir. Su mirada al frente mantén el equilibrio. Imagínate esa corona que ya sabes que es tuya. Súper bien. Hidrátate un poco. Muy simpática con la prensa, Daniela. Ganarse a los periodistas es muy importante porque lo que ellos digan induce a la gente. Así que sonriente todo el tiempo, ¿qué? Que no entendió de que yo no me toque ganar a nadie, que yo ya los compré, que yo ya soy la reina. ¿No me ves? ¿O no? Regia. ¿No quedaste espectacular? Sí. Divina. Ay, gracias. Muéstrame un espejo. Muéstrame un espejo. Los tres padres de la filosofía. Bueno, acuérdate que hay uno que es un plato grande. ¿Un plato? Perfecto. No, eso está muy larga. Porque te resalté el bus. ¿Se puede caminar? Sí, mi amor. Además, eso me queda grande. Ve a Gladysita. ¿Ah? Este sí es. Ay, Dios mío. Qué nervios. Deseenme suerte, pues. No la necesitas, mi amor. Vos vas a ganar. Ay, ¿saben qué? Sí les pido un favor. ¿Mm? Que... Pues que le digan a la gentecita del barrio, a ver si alguien puede ir a hacerme barrita, porque uno es ya todo solo. ¿Usted quería gente? Pues se le tiene gente. Esa es. Ay, ¿qué es eso? Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es mi mamá. Esa es su mamá. Esa es mi mamá. Ay, putito. Lo vamos a necesitar. Claro que sí, mi señora. El patrón me dio con los muchachos precisamente para que nadie se fuera a torcer. Así que quedo a su entera disposición. Me parece bien. Les pido un permiso. Buenas, nos venimos a registrar para el reinado. Qué lindo lugar escogió para ser desenmascarada, hermanita. ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Que llegó la nueva reina! Hola, venimos a registrar a la futura reina del departamento de Rizalanda, Catalina Marín Santana. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Es la nueva reina departamental! ¡Entrevistas! No, es que ella desde ya se está creyendo la reina. Pero Catalina no está acá por la corona, es lo que menos le importa. ¿Sabe lo que quiere ella? Que Daniela no gane. Eso es lo que quiere. Y la verdad es que no puedo negar que fácilmente lo puede estar logrando, ¿viste? Puede estarle causando un daño a esa peladita porque acá entre nos, yo fui testigo y Catalina la vi concentradita en el gimnasio entrenando juiciosa. Esa peladita se preparó bien y independientemente de lo mal que me caiga, no puedo negar que sí está bien bonita. No solo bonita. Es una mujer que es talentosa, con principios, con valores y sabe lo que es la moral. Créanme, ¿qué pasó? ¡Se la fumó! Ay, no, que me da mucha risa, Titi. Con ese discurso acabas de echarte de Catalina, cualquiera pensaría que también te la quiere sacar a vivir. Oye, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué quieres con todas? No, con todas no. La que me parte el corazoncito es Catalina Santana, la grande. Vos sabes. Bueno, queridos periodistas y reporteros de cada uno de los diferentes medios de comunicación. Damos inicio a esta rueda de prensa en donde les pedimos el favor, levanten su mano para proceder con las preguntas. ¿Allá el señor? Nombre y medio al cual representa. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Daniel Cerón. Vengo en representación del periódico El Despertar, del cual soy propietario. Y la pregunta que tengo es para la señorita Pereira. Señorita Pereira, yo quisiera saber si el hecho de ser hija de una peligrosa narcotraficante, prófuga a la justicia norteamericana, es algo que tal vez vaya a influir en la decisión del jurado en este certamen. Primero, muchas gracias por su pregunta, señor periodista. Y yo me imagino que como periodista usted tiene que tener clarísimo que los hijos no tienen la culpa de lo que hacen sus padres. ¿O me equivoco? Claro que lo sé. Pues, si mi mamá es o no una narcotraficante, yo no tengo ni idea. Pero créame que si lo fuera, yo no estoy aquí por su influencia. Yo estoy aquí por mis propios méritos, por mi belleza y por mi inteligencia. Gracias. Déjeme recordarle, señorita Pereira, que usted está sentada ahí con el único mérito de haber sido nombrada por decreto por su padrastro, que en su momento era alcalde de la ciudad de Pereira, que por cierto le va a recordar fue asesinado en sospechosas circunstancias. Y que en paz descanse. Sí, tiene toda la razón. Fui nombrada por decreto. Pero más bien, ¿por qué no le hace una pregunta a la señorita Dos Quebradas? A ver si de casualidad ella tuvo que ver con el asesinato de mi padrastro, con el narcotraficante ese con el que andaba. Porque es que yo me imagino que por la pura envidia fue que lo asesinaron. Permiso. Definitivamente son unas acusaciones absolutamente graves y yo pido la palabra. Adelante, señorita Marín. Yo puedo decirles a todos ustedes que esta señorita acá presente no es ninguna candidata y no merece llamarse reina. Ella es una criminal. Qué pena con todos ustedes, pero lo que está haciendo... Bueno, señorita, se comportan. A mí no me parece que ustedes vengan acá. Hola a todos, buenas, bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá entre nosotros cubriendo esta maravillosa rueda de prensa. Daniel, ¿qué sería de nuestro reinado departamental si no tuviéramos esta salsa, este condimento? Bueno, les quiero hacer un importante anuncio. En este momento entramos en receso investigativo. Ustedes se van a enterar, yo creo que en menos de media hora, si nuestras dos candidatas continúan en el certamen o por el contrario están excluidas. Continuemos con la rueda de prensa. ¿Perdón? El dueño del certamen soy yo. A ver, siéntense, siéntense, siéntense. Ustedes saben perfectamente que estos gritos son con amor. Quiero hacer dos anuncios importantes. El primero es que el desfile de traje de baño de esta noche está a cargo del gran diseñador Tomás Tomás. Segundo, están cordialmente invitados a un maravilloso ceviche peruano con salpicón de frutas. Así que, por favor, sigan y ya en breve les estaremos dando el comunicado de prensa. No se pierdan la entrevista con el jurado. Gracias, niñas, por favor. Yo no me voy a quedar callado. Es que así no es. Quedándose callado no se solucionan las cosas. Se encontraron quién les va a decir la verdad y soy yo, se las voy a decir. Sí, yo te entiendo, pero enténdeme mi punto, por favor. Daniel, es que no nos podemos meter a la boca del lobo. Pues a la boca del lobo me voy a meter, Lucía, porque tengo que decir la verdad, porque no me voy a quedar más callado con todo esto que ha hecho esta mujer. Sí, sí, yo te entiendo. Buenas, hola, mamá. ¿Cotica o Ane? ¿Cómo están? ¿Qué fue lo que pasó? Afuera hay un revuelo. Dígale, dígale qué fue lo que pasó. Pues que le canté la tabla a Daniela, que le dije sus cuatro verdades, le dije lo narcotraficante y lo asesina que es. Pues me parece excelente. ¿Cierto que sí? ¿Cómo le va a decir eso Catalina? Ah, porque eso vino Catalina a provocar a Daniela este reinado. Pero yo sí le voy a pedir que le baje dos rayitas a la provocación, porque esta noche la TA iba a hacer un operativo durante el reinado para atrapar a Jessica Beltrán. ¿Qué? ¿Y ustedes están seguros que Jessica Beltrán está acá? No estamos seguros, pero si Daniela está concursando, lo más probable es que Jessica venga a acompañarla. No la va a dejar sola en estos momentos. Por eso les quiero pedir la colaboración a todos ustedes. Cualquier cosa puede pasar, así que necesito que estén muy atentos. Listo, yo trato de bajarle. Mamá, lo odio, lo odio, con todo mi ser ese periodista. Él siempre está de lado de Catalina. Daniela, ya, cálmate. Sí, yo sé exactamente quién es él y va a pagar todo lo que está haciendo. Te lo pido, por favor, desaparécelo, mátalo. No lo voy a matar. Tienes que aprender, Daniela. Un muerto no sufre. No. Yo le voy a dar donde más le duele. Y se me quise tomada. Tenemos que cubrir los cuatro costados del cartámen. Si la diáloga aparece, va a ser por el sitio que menos pensamos. Por este podría ser. Podría ser, no la podemos subestimar. Buenas tardes. Catalina. Jefe. ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien. Le presento a Amparo. Formará parte de nuestro equipo. Trabaja para la policía. Mucho gusto, detectivo Amparo. ¿Cómo está? El gusto es mío, Catalina Santana. Bienvenida a nuestro operativo. Gracias. Le estaba contando que vamos a cubrir todas las áreas del hotel. Un hombre en cada puerta. Perfecto. Como habíamos quedado, yo voy a estar dentro del reinado, pero haciéndole barra a mi hermana. Gracias.